Otro bonito éxito Amigos, amigos Mil problemas tengo yo y yo Mil cervezas quiero tomar Porque tú me tratas mal Mil cervezas quiero tomar Mil problemas tengo yo y yo Mil cervezas quiero tomar Porque tú me tratas mal Mil cervezas quiero tomar Una y mil cervezas Por ella, firme Aunque más vale Por ella Salud Levanten la cerveza arriba Levanten la cerveza arriba ¿Dónde están los cheleros? Levanten la botella ¿Cómo dicen? Mil problemas tengo yo y yo Mil cervezas quiero tomar Porque tú me tratas mal Mil cervezas quiero tomar Mil cervezas quiero tomar Mil cervezas quiero tomar Porque tú me tratas mal Mil cervezas quiero tomar Por tu culpa estoy tomando las cantinas Traicioneras, embusteras Toda la vida La gente de Chanti Producciones Lo máximo Ya me voy, ya me voy Mañana mismo me voy Sin saber, sin saber A qué destino llega Ya me voy, ya me voy Mañana mismo me voy Sin saber, sin saber A qué destino llega ¡Y arriba! ¡Levanto la mano! ¡Levanto las chelas arriba! ¡Conecta la cervecita! ¡Levanto las chelas arriba! Chela por aquí, chela por allá Chela por aquí, chela por allá Chela por aquí, chela por allá Agustín Huerta ¡Señora Agustina! Borracho, borracho Borracho, ¿dónde iré? Sin saber, sin saber ¿A qué destino llega? ¡Sí, sí! Borracho, borracho Borracho, ¿dónde iré? ¡Vamos! Sin saber, sin saber ¿A qué destino llega? ¡Oye! ¡Abajito! ¡Abajito! ¡Suavecito! 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 ¿Dónde está la mujer ¡Ela nena malas! Ya me voy, ya me voy Mañana mismo me voy ¿Cómo? Sin saber, sin saber ¿A qué destino llega? ¡Sí, sí! Borracho, borracho Borracho, ¿dónde iré? Sin saber, sin saber ¿A qué destino llega? ¡Sí, sí! ¡Para todos los borrachitos! ¡Para todos los borrachitos! ¡Para todos los borrachitos! ¡Como se vacila! ¡Como se toma! ¡Sí, sí! Con cariño, con aprecio ¡A nombre de tus amigos! ¡Somos y se nevemos! ¡Amigos de! ¡Toda la vida, toda la vida! ¡Por ti! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Toma! ¡Toma chiquita! ¡Toma! ¡Toma chiquita! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oye! ¡Oye! ¡Salud! Yo le pregunto ¿Se cansará? ¡Toma! ¡Toma! ¡JP! ¡iper TV! Gracias por ver el video.